¡Muy bien! Lo estábamos esperando y llegó el concejal José Luis Lavaroni de UCR. Cambiemos como estás, gracias por venir. Sabemos que rapidito así, corriendo, terminaron las comisiones. Así fue, una mañana complicada. Complicada. Bueno, y el tema del transporte, un tema complicado, que también fue tema de hoy a la mañana. Sí, en realidad no es un tema que hayamos tratado hoy a la mañana, hoy a la mañana, hace un ratito. En la comisión de transporte incorporamos al expediente, al pedido de tarifa, incorporamos los dos estudios que teníamos. El estudio del Instituto de Costos, el IAPUCO, y el estudio de la Cámara de Transporte. Bueno, se van terminando los tiempos y empezando algunas definiciones. A mí me queda todavía alguna reunión pendiente con la Cámara de Transporte, donde yo particularmente quiero abordar algunos temas de discusión que nunca se han abordado. Por ejemplo? Distintas interpretaciones o criterios de medición, para terminar de compatibilizar los estudios. Ah, vos decís que se usan mediciones diferentes, como que se interpreta diferente. Claro, vos tenés... Por eso dan números tan diferentes. Por ejemplo, amortización, amortización... No, no dan tan diferentes los estudios. A ver, ¿cuánto da el estudio? No, es una interpretación de Albanese y de Bilbao que podemos discutir. Digo, los estudios no dan tan distintos. Lo que pasa es que hay criterios de interpretación en las normas de costos, donde yo particularmente tengo algunas objeciones, ya se las he transmitido a la Cámara de Transporte. Entonces, si bien no les he transmitido cuáles son mis objeciones puntuales, sí les he transmitido que tengo algunas objeciones en cuanto a la determinación. También hay que aclarar, no les obliga a aclarar que esta determinación que ellos hacen es en función de una resolución del Ministerio de Transporte. Claro, lo dijimos hoy al comienzo, que se va a congelar, digamos, el subsidio. Sí, pero particularmente yo estoy hablando de la fórmula con la que ellos calculan el precio del boleto. Sí, esto también es cierto. Hay también un cambio en la estructura de costos porque se congelan los subsidios. La Cámara recibe tres subsidios fuertes y después recibe dos subsidios más en tres decretos que son más adecuaciones contables. Te permite deducir del IVA un porcentaje a cargas sociales y después otro porcentaje a ganancias. Pero son más cuestiones contables, técnicas. Los subsidios fuertes son el subsidio por la tarifa diferencial de gasoil, el subsidio por pasajero subido y kilómetro recorrido, que es el famoso Sistau que se le llama, que es un subsidio nacional. Sistau quiere decir Sistema de Transporte Automotor. Y el CCP, que el CCP es una compensación complementaria provincial. Estos dos últimos subsidios son los subsidios que las empresas de transporte reciben en dinero. Todos los meses hay un depósito del Ministerio de Transporte a cada una de las cámaras de toda la provincia. Estos subsidios son los que se congelan. Vos sabés muy bien que el Gobierno Nacional está trabajando fuertemente en el tema de la reducción del déficit fiscal. Los subsidios son un componente de ese déficit fiscal en este momento. Por lo tanto, ya anunciaron y lo homologaron, tanto el gremio de la UTA con la FATAP, lo homologaron en el último acuerdo salarial de congelar esos subsidios. Para lo cual, la FATAP en la misma homologación piden adicionales de incremento para lo que es Cava y el cordón que rodea Cava. Pidieron 0.50 y un peso, que el de un peso se les va a otorgar a partir de junio. ¿Y acá? Acá todavía no tenemos un criterio definido. Por lo menos el oficialismo todavía no ha arribado a un criterio para sentarse a negociar. Esperando estas últimas charlas, sí nos preocupa el tema del momento en que se da el aumento de tarifa de boleto urbano. Un momento donde estamos con todas las subas intermedias, nacionales y provinciales, y además sumarle esto, pero además también sumarle que los sueldos todavía no se han actualizado. ¿De cuánto estaríamos hablando? La Cámara está pidiendo 14.98, que es el aumento que ellos estiman que deberían tener, a 14.98. Bueno, estamos definiendo, ya hay un bloque de plano, ya hay un bloque que emitió su postura, Unidad Ciudadana, días anteriores a través de Darío Méndez, que es quien integra la Comisión de Transporte, habló de un 15%, y bueno, la verdad es que el Ejecutivo no tiene una definición de esto. Yo no critico, digo, no tengo ni que criticar ni por qué, pero digo, lo de Unidad Ciudadana es racional con todos los aumentos que se han dado de sueldos. También es cierto que hay muchas paritarias que se han cerrado con una cláusula de reabrir negociaciones, de revisión sobre septiembre, sobre octubre, sobre noviembre. Bueno, es una decisión muy difícil para nosotros por el momento que estamos viviendo, y estamos prontamente, supongo que... Decisión que se va a tomar cuándo. Yo calculo que entre esta semana y la otra se va a estar tomando, y vamos a estar sentándonos a negociar ya el número concreto del boleto. ¿Y cuánto, eso es lo que dice la Cámara de Transporte, cuánto dice el otro estudio? El otro estudio no marca precios, el otro estudio marca costos. ¿Cuál es la diferencia? Que a vos, a los costos, les tenés que sumar todos aquellos costos... Trabaja sobre costos fijos. Hay que sumarle los costos variables y hay que sumarle el índice de ganancia que tendría una empresa. Para que vos tengas una idea, la Cámara de Transporte a nivel nacional recomienda que la rentabilidad de este negocio estaría entre el 9 y el 11% del capital invertido. Esta es una... Ah, del capital. Claro. Yo con esto tengo un reparo. Yo tengo un reparo porque, primero, las resoluciones técnicas contables interpretan... En todos los negocios no es así. No. Uno no tiene esa semejante ganancia de los que mienten. Sí, en algunos negocios sí, en algunos negocios sí. Todo depende de qué tipo de negocio. A ver, yo hago algunos reparos con respecto a esto. Digo, a mí me parece que el capital invertido, la rentabilidad que vos esperás tener de un capital invertido es un costo de oportunidad y no un costo para tener en cuenta en la estructura. De todos modos, ese porcentaje siempre es relativo y siempre va fluctuando. Y además hay algunos, en la estructura de costo que nosotros estamos revisando, hay algunos atenuantes, como por ejemplo el tema de cambiar el sistema de boleto electrónico. Nosotros hemos venido... ¿Se puede? Cortito porque no me queda más tiempo. Sí, sí se puede. ¿Se puede? Sí se puede. No es una cuestión que vaya atada al precio del boleto. Pero sí se puede, el gobierno ya lo ha definido y está trabajando en ese sentido, para tratar de ir hacia la sube, pero teniendo... ¿Pero seguimos pagando la sube? Pero teniendo en cuenta que no dependemos de los tiempos municipales, sino que de los tiempos nacionales, que son tiempos que no manejamos. No es que van a ir en forma paralela, sino que nosotros estamos tratando de adelantar esos tiempos para recibirlo lo más antes posible. Incluso ver la posibilidad, si pudiéramos rescindir, sin tener que pagar indemnización. José Luis, te agradecemos mucho, nos quedaron más temas para hablar, pero lo más importante ha quedado planteado, y bueno, a seguir trabajando y ya estaremos con las conclusiones de lo que... Bueno, ¿a cuánto quedará el boleto en nuestra ciudad? Con todo gusto van a recibir esa información. Bueno, te esperamos cuando así esté definido. José Luis Lavaroni pasó aquí por la ciudad.